En México se celebra la muerte, específicamente en la península de Yucatán, la versión del Día de Muertos se llama Hanalpixan. Es una celebración maya en la que se ofrenda comida y bebida a las ánimas de las personas ya fallecidas. Mediante altares que se ubican en los hogares y en distintos lugares de las ciudades se honra a los muertos. Se llama a su presencia para que vuelvan a través de los caminos de los distintos mundos a reunirse con sus familiares. Los mayas concedían el tiempo de forma cíclica. Ellos tenían ciclos largos y cortos según el movimiento del sol, de la luna y de los diferentes cuerpos celestes. Ellos hablaban de que el tiempo era un atributo de los dioses pues estos lo cargaban, lo llevaban a cuestas. Este tiempo fluía de manera infinita por la tierra, trece planos celestes ubicados arriba y nueve mundos inferiores por abajo. Estos espacios estaban unidos por una gran ceiba sagrada y entonces el alma humana llamada Pixan, que significa regalo de los dioses también, viajaba por el mundo de los vivos, de los muertos, de los dioses, según su destino, según su comportamiento, según lo que hizo en su vida. Para los mayas y la cultura mexicana es más fácil aceptar la muerte porque culturalmente la han celebrado. Los mayas recibían la muerte como un evento natural, inmediatamente fallecía un individuo, lo ataviaban con comida, con objetos y se concentraban en que su alma iba a hacer todos estos recorridos y que podían volver a llamarla en estos momentos de celebración. Para ellos todo es vida y la muerte es parte de esa misma vida, no es el final sino un inicio perpetuo. La muerte nos precede y la muerte nos sucede. La muerte es la que da la posibilidad de esta continuidad de la vida y de la misma renovación. La muerte es una compañera de viaje que también nos alerta contra el peligro recordándonos esa naturaleza mortal y limitada que tenemos. Es así como en esta temporada de muertos, de escorpio, en la que celebramos ese descenso al inframundo, quiero hacer un llamado a resignificar el arcano de la muerte, el arcano del tarot, el número 13, que tiene que ver con la transformación, que tiene que ver con dejar atrás lo que ya no funciona, que tiene que ver con cerrar ciclos, pero esos ciclos siempre implican el comienzo de uno nuevo, así que no nos dé tanto miedo cuando sale la muerte en una tirada, no nos dé tanto miedo cuando tenemos que enfrentar la propia muerte en nuestros procesos, porque esa muerte significa una vida, una nueva vida que está por comenzar. La muerte es la muerte.